a esa situación parece que todos funcionarios tienen familia que yo vengo si hay que bajan por ahí como que no ha pasado una que no tiene familia que no puede venir una familia de ella un tablazo parece que yo pienso en eso que la familia de ellos en el aire volando más o menos cuántos días tiene esa situación ay yo de domingo de domingo está así mi hija el llamado gracias a las autoridades para lo que ven a arreglar eso porque están esperando que se maten 10 gente ahí están esperando eso cuando se maten la gente que va a venir a poner el candado después que le roban que viene a poner el candado es ahora tiene que arreglar que no ha pasado un año en esa esquina y 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